Música Estoy indiferente de las autoridades de educación en la persona de la incompetente directora regional Mariel Santos a los males que por largos meses han venido afectando a este Politécnico Manuel María Castillo con la falta de dos maestros de laboratorio de química y docente de Politécnico desde el inicio del año escolar en agosto del 2018 así como también la construcción de un comedor para el almuerzo reactivos del laboratorio de ciencias y equipamiento del laboratorio de informática entre otras tantas problemáticas más de los de chula No es claro, hay que darme un día a día más de tiempo en el caso Ante esta situación ya que por varias semanas hemos venido realizando protestas de manera pacífica y las autoridades no le buscan una solución a esta grave situación por tales motivos que la Fuerza Estudiantil Revolucionaria PER paraliza la docencia por 24 horas en Politécnico Manuel María Castillo exigiendo que las demandas de los estudiantes sean estudiadas y resueltas de manera inmediata Música 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 Música